Recoger a los niños y reunirlos para enseñarlos a vivir en una pequeña sociedad que es la de la escuela, que es la de la comunidad, de la escuela y de los maestros, en los cuales ellos van a vivir en un ensayo de república. Es decir, van a vivir con responsabilidades, van a vivir con derechos, van a vivir con la noción de sus obligaciones para con los demás, de las limitaciones que impone el pertenecer a una comunidad, de lo que son derechos y de lo que son deberes, de modo que cuando salgan de esa escuela puedan ser las bases para que se cree un orden republicano. Pero claro, él se tropieza con un problema. ¿Cómo se hace con aquellos millares, con aquellos millones de gentes desvalidas, ignorantes, sin capacidad productiva ninguna? Él lo decía también con otra frase muy significativa, decía, el que nada sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra. Entonces, ¿qué se trataba? Se trataba para él de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano. Y esa base productiva la logra él concibiendo una escuela en la que no solamente como cuestión fundamental se enseña la sociabilidad, se enseña a vivir en democracia y en república, sino que se enseña también a vivir, porque eso lo dice él. Hay que enseñar a producir, hay que enseñar a trabajar, hay que enseñar a vivir. ¿Cómo se enseña esto? Enseñando oficios al nivel de la escuela. Él propone recoger varones y hembras, lo que en su época era muy revolucionario y muy inusitado y suscitaba grandes resistencias. Ponerlos en este régimen segregado de la sociedad, porque para lograr esa transformación en los niños había que cortarles en todas las formas posibles el contacto con una sociedad que era la negación de esos ideales. De modo que se formara una especie de generación de relevo. Él lo dice con otra palabra. Él dice declarar la nación en noviciado, adoptando un término de las órdenes religiosas, para que salga una especie de hombre nuevo, de pueblo nuevo, de mentalidad nueva. Y a ese nivel, no solamente se les enseña a vivir en sociedad, sino se les enseña a trabajar y a producir. Se les enseña, según Simón Rodríguez, que en su época eran las cosas fundamentales, a trabajar con la madera, a trabajar con el barro y a trabajar con el hierro. Se les enseñaba a hacer albañiles, a ser carpinteros, a ser herreros, y desde luego agricultores. De modo que el niño que saliera de esa escuela llevaba en sí varias virtudes que iban a transformar la sociedad. Iba, en primer lugar, a ser una persona que sabía vivir en sociedad, que sabía lo que eran sus derechos y sus deberes, que había pasado años dentro de un ambiente de esa clase y que, por lo tanto, debía poder continuar dentro de ese ambiente o imponerlo. Y era, por lo demás, una persona que no tenía por qué venderse, que no tenía por qué ingresar en esa terrible diferencia social de los que nada tenían y nada sabían producir y los que tenían mucho y que estaban en la cúspide de la pirámide social. Ellos iban a tener cómo producir, cómo ser independientes, porque iban a tener un oficio, porque iban a tener una manera de ganarse su propia vida en cualquier forma, independientemente de la necesidad de venderse como peones, de venderse como siervos, de tener que estar en una situación de ciudadanía disminuida. De modo que esa escuela iba a crear dos cosas, iba a crear republicanos, iba a crear hombres útiles y productivos. Esa era una gran revolución. Es todavía un programa educativo perfectamente válido y al que lentamente se han ido acercando los países, aunque Simón Rodríguez todavía está más adelante que esto. Ese programa iba a permitir que hubiera repúblicas en América. Ese programa iba a permitir que se instauraran instituciones adaptadas a esa nueva realidad, porque él pretendía que había que estudiar esa realidad. Y lo decía, entre burlas y veras, más nos importa conocer a un indio que conocer a Ovidio. Desgraciadamente esa prédica no pudo cumplirse. Bolívar la entendió y la comprendió, y tan la comprendió que tan pronto se instauró Bolivia, él comisionó a Simón Rodríguez para organizar la educación en Bolivia. Desgraciadamente el Mariscal Sucre no la entendió. Inmediatamente surgieron encontronazos y desacuerdos entre el presidente de Bolivia, que era el Mariscal Sucre, y este encargado o director de la educación, que era Simón Rodríguez. Y desde luego Simón Rodríguez estaba en minoría y perdido, y tuvo que retirarse y renunciar. Luego pasaron largos años hasta su muerte, en que trató de ensayar esto en la escala en que podía, creando pequeñas escuelitas, logrando de pronto la protección de un rico propietario, logrando, como en el caso de Chile, en la Municipalidad de Concepción, que lo encargaran de diseñar un sistema educativo. Pero todo esto era limitado, transitorio, condenado al fracaso. De modo que él muere en 1854 con una sensación de fracaso, de que no ha podido hacer en su vida lo que quería. Que el único hombre que podía haberlo entendido llegó ahora a Bolívar, y ya había muerto casi 30 años antes. Y que lo único que él le deja a la posteridad era, como él decía, un cajón de ideas, una cantidad de papeles reunidos, para que la posteridad encontrara algún día esas ideas y las pusiera en práctica. Y ahí están. Ahí está el cajón de ideas. Ahí está lo que aquel hombre extraordinario dijo de lo que debía ser la educación, y que todavía hoy en día sería para nosotros un proyecto valedero, un plan útil, una manera inteligente de enfrentar la necesidad de que estos países tomen conciencia de lo que son y puedan adelantar y caminar institucionalmente, económicamente y socialmente. De modo que Simón Rodríguez en este aspecto se adelanta con mucho a todos los proyectos y a todas las ideas que hoy en día se tienen por muy modernas. A la creación de un hombre nuevo a través de la educación, a la creación de una mentalidad nueva, a lo que él decía también muy hermosamente, a lograr colonizar el país con sus propios habitantes. Es decir, no pensar en que vamos a traer una inmigración de fuera para que nos enseñen con su ejemplo cómo debemos vivir, sino enseñar a nuestra propia gente, a nuestros niños pobres y desvalidos, cómo podrían ellos vivir mejor, ser más productivos, mediante una educación que los enseñe a vivir, a trabajar, a producir y a conducirse en una sociedad, porque se le ha enseñado sociabilidad. Y esto era lo que permitía colonizar al país con sus propios habitantes. Es decir, lo que se pensaba de la inmigración de europeos, lograrlo con la transformación al nivel de los niños, de la mentalidad y la actitud ante la vida que había sido característica tradicional de la América Latina. No hay enseñanza más válida, no hay ejemplo más hermoso, no hay lección más importante que la que enseñó este gran venezolano, que vale bastante más que la caricatura que generalmente tenemos los venezolanos de él y que todavía es una de las grandes enseñanzas, de los grandes maestros, de las grandes fuerzas que el país puede consultar para enfrentar su futuro. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.